¿Qué pasa después de Freud? Pues después de Freud, dentro de una corriente europea, viene la psicología de la Gestalt. ¿Qué diferencias voy a encontrar con las corrientes anteriores que hemos visto hasta ahora? Con Wundt, con Freud, con tal. Ellos van a estudiar la mente de un individuo sano, van a estudiar los elementos de los que se compone esa mente de un individuo sano, no de un individuo enfermo, ahí veis la diferencia con Freud, ¿vale? Pero, ¿qué le va a separar, por ejemplo, de Wundt, que también estudia la mente de un individuo sano? Que ellos se van a centrar en el hombre de la calle, no se van a centrar en los resultados de sujetos experimentales, entrenados, no sé cuánto, tal, tal, tal. Ellos van a decir, yo voy a estudiar de qué se compone la mente de un individuo, pero de un individuo normal, no de un individuo entrenado. Me voy a centrar, le voy a dar tanta importancia a esos elementos simples. No, los elementos simples son importantes siempre y cuando formen parte de un todo, que es el que le da el contexto y es el que le da el significado. ¿Bien? ¿Dónde surge la psicología de la Gestalt? Pues alrededor del año 1920-1930, en las universidades, ¿ves? De Frankfurt y Berlín. Y principalmente tiene como representantes a estos señores de aquí. Wertheimer, Kofka y Kohler. ¿Qué es lo que critican, ¿vale? Estos autores de las corrientes anteriores, principalmente de la tradición experimentalista alemana de Wundt? Uy, concho, que mal escribo hoy. ¿Vale? Y después veremos del conductismo americano. Que las explicaciones que estos sujetos dan aquí, Wundt y los conductistas americanos, se basan principalmente en dos hipótesis. Hipótesis del mosaico e hipótesis de la asociación. Oye, todos los que vinieron antes de nosotros me están diciendo que los fenómenos mentales complejos son una suma de fenómenos más simples. Y todos los que vinieron hasta nosotros me están diciendo que la unión de esos elementos se debía a elementos externos. Entonces, muchas percepciones provocan una percepción compleja, percepción y sensación provocan emoción, etc. y demás. ¿Vale? Estos señores de aquí, de la escuela de la Gestalt, me critican estas dos hipótesis de aquí. Oye, yo voy a estudiar la mente, voy a estudiar los contenidos que tiene esta mente, pero no voy a reducir los fenómenos mentales complejos o las percepciones complejas en sus elementos más simples. Ni me voy a decir que sus elementos simples se unen de manera extra. ¿Vale? ¿En qué me voy a centrar yo? En el hombre de la calle. ¿Vale? En su experiencia directa, inmediata. ¿Vale? Y no tanto en la que se da en los laboratorios psicológicos. ¿Vale? Voy a seguir describiendo los fenómenos psicológicos. Voy a seguir analizándolos, pero me voy a centrar mal desde un punto de vista cualitativo y no voy a estar tan preocupada, ¿en qué? En cuantificarlo todo. ¿Vale? Y las cosas básicas, los cosas elementales o los elementos simples, tendrán sentido siempre y cuando formen parte de un todo, de un contexto, de un contenido. Entonces, ese todo, ellos lo llaman gestal. ¿Vale? Entonces, gestal hace referencia a la totalidad. ¿Bien? El objetivo no es la descripción de los elementos óptimos que componen las perientes, sino la descripción basada en las formas, estructuras o totalidades. Bien. Esas grandes formas tienen características propias y que no se explican simplemente por la suma de las partes más sencillas que las integran. ¿Vale? Este principio de el todo es distinto de la suma de sus partes es el gran paradigma. Esa cosa de el todo es diferente de la suma de sus partes, ¿vale? Es el paradigma de todos los psicólogos que forman parte de la psicología de la gestal y que aplican este leitmotiv a la percepción, a la inteligencia y el aprendizaje de los animales, a la inteligencia y el aprendizaje de los humanos, a cómo se produce el pensamiento y a la psicología social. ¿Bien? ¿En qué se va a diferenciar la gestal de Gunt? Yo voy a analizar los contenidos de la mente, pero no voy a limitar los contenidos complejos en base a la asociación simple de los elementos simples. ¿Vale? No voy a estudiar en función de los... Mis sujetos experimentales no van a ser los individuos que forman parte, que forman o que van a los institutos psicológicos. Mis sujetos experimentales van a ser los hombres de la calle. ¿Vale? No me interesa tanto cuantificarlo todo, sino que me interesa describirlo. ¿Bien? Y esa manera de describir las cosas en función de las totalidades, del contexto en el que están insertos y demás, yo lo voy a aplicar a todos los facetas de la psicología. ¿Vale? Tanto la percepción como la inteligencia, como la inteligencia humana, como el pensamiento, como la psicología social. ¿Vale? ¿Por qué cambió esto? ¿Por qué surgió la psicología de la gestal? ¿Vale? Por un experimento muy sencillo, que ellos llamaron el fenómeno fin. O movimiento aparente. ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con los experimentos de fenómeno fin de movimiento aparente? ¿Qué pasa con los cinematógrafos antiguos? Vosotros cogéis muchas imágenes en un libro, las pasáis así, ¿vale? Y veis cómo se genera sensación de movimiento. Pues ellos se basaron en eso a la hora de decir, oye, no me podéis decir que la totalidad es la mera suma de los elementos simples, porque yo sumando estos elementos simples no tengo movimiento. No hay movimiento en esas imágenes que yo estoy pasando rápido. Sin embargo, cuando lo hago a una determinada velocidad, sí que genera una sensación de movimiento. ¿Qué pasa con estas barras luminosas? ¿Vale? Una aquí, una aquí, ¿vale? Y estuvieron jugando con el tiempo en el que iluminaban a esta e iluminaban a esta. Y comprobaron cómo, en función del intervalo que dejaban pasar desde esta a esta, ellos podían generar la sensación de que esta barra se desplazaba. Entonces, todo lo que me está diciendo Gunda hasta el momento no es cierto, porque si yo lo aíslo en sus elementos más sencillos, aquí no hay movimiento. Sin embargo, el ojo percibe el movimiento. Entonces, tiene que haber algo más que sea la mera suma de las partes elementales, ¿vale? Para explicar esto de aquí. ¿Bien? Pues, ese leitmotiv de que el todo es diferente que la suma de sus partes, vamos a ver cómo la psicología de la gestal nos lo aplica a lo que es la percepción. ¿Vale? Gracias a este señor de aquí. Este señor de aquí promulgó una serie de leyes. ¿Vale? Que se le llaman, bueno, leyes de la gestal y que aplican a lo que es la percepción de objetos. ¿Vale? Y nos dice lo siguiente. Ah, bueno, principios y leyes que rigen la configuración de las totalidades perceptibles. Y los dicen. Yo veo una imagen y yo tiendo a asociar los elementos que forman esa imagen en función de una serie de leyes. Ley de la proximidad. Estímulos que están próximos a otros, tienen por lo general aparecer ante el observador como agrupados. ¿Qué es lo que veis aquí? Columnas. Nosotros no vemos filas. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque este punto y este están más juntos que este punto y este. ¿Lo entendéis? Ley de la semejanza. En igualdad de condiciones se presentan como agrupados los estímulos que son similares. ¿Qué tendéis a percibir aquí? Esto como un estímulo y esto como otro. ¿Por qué? Porque estos estímulos individuales son iguales. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Otra ley de la percepción de la gestal. Ley de la continuidad. Ah, ley de la dirección. Se tiende a percibir como agrupados los elementos que comparten la misma dirección. ¿Qué tenéis a percibir vosotros aquí? Una X. ¿Sí? Sin embargo, esto es de un color y esto es de otro. Ley del cierre. Las figuras cerradas tienden a percibirse unitariamente. ¿Vale? El resumen de todas las leyes que decía Wertheimer que se aplicaban a la percepción de los estímulos. ¿Vale? Se resumen en la ley de la buena forma o de la gestal que dice que las percepciones tienden siempre a humanizarse en las formas más simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles. Primera aplicación de las leyes de la gestal, ¿vale? A lo que es el fenómeno perceptivo. ¿Bien? No he terminado de ver la ley del cierre. ¿Tú qué tiendes a ver aquí? ¿Un cuadrado? Está abierto. Está abierto. Es que en el ejemplo libre tampoco se ve del todo abierto. Claro. Tú tiendes siempre... Eso es como... Imagínate que yo te pongo un corazón y a lo mejor no te lo encierro del todo. Pero tiendes a percibirlo como cerrado. ¿Vale? Bien. Esto nos lo dijo Wertheimer. Esto nos lo dijo en las leyes de la gestal. Pero no fue el único que se interesó con los elementos perceptivos. ¿Vale? Ahí tenemos a este señor de aquí, Rubín. ¿Vale? Que es el famoso... Que promulgo la figura esta de fondo, figura y fondo. Nos dice que todo se tiende a... ¿Me tendrá? Sí. En dos planos. En definida y en forma. ¿Vale? Lo que ocupa el primer plano, que ahí me da la atención, pues se contó los biennítidos y el nítido se tiene forma definida. Mientras que la otra es el fondo sobre la que figura se recorta y que está desprovisto de forma. ¿Vale? Tú puedes percibir aquí un vaso o puedes percibir dos caras en función de lo que tú percibas como fondo y lo que percibas como figura. ¿Bien? Segunda aplicación de la teoría de la gestal. ¿Qué pasará con el aprendizaje animal? ¿Dónde nos habíamos quedado nosotros con un aprendizaje animal? En las cajas problemas de Skinner. ¿Os acordáis que metían gatos en... ¿Zombiex con las palomas? Skinner es con los gatos. ¿Vale? Metían a los gatos en unas cajas problemas para que buscasen la salida. ¿Vale? Y a partir de ahí inferían si había inteligencia animal o no. ¿Qué va a pasar con este señor de aquí? ¿Qué es lo que nos va a criticar de los experimentos de Skinner? Oye, estáis utilizando un entorno que para los gatos es totalmente artificial. No están familiarizados con él. No podéis inferir que haya inteligencia animal basándose en eso. ¿Por qué? Porque lo que estáis diciendo es que aprenden un poco a lo loco en función del desayuno y error. Él estudia la inteligencia de los chimpancés, ¿vale? Pero siempre en un entorno natural. ¿Vale? Y les pone problemas para que ellos resuelvan con herramientas con las que están familiarizados. Cuerdas, cajos y palos. ¿Vale? ¿Ejemplos de las tareas que le ponían? Pues alcanzar un plátano que se encuentra fuera de la jaula o utilizar cañas de bambú para acercar la fruta. A partir de estos experimentos en un ambiente natural, con unas herramientas familiares y demás, Kohler nos dice que sí hay comportamiento animal inteligente y que no tiene nada que ver con el desayuno y error de las cajas de Skinner. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Esto es una aplicación del principio de la gestal, de estudiar las colores en su ambiente natural, de que sean lo más sencillas posibles y demás, ¿vale? Aplicado el comportamiento animal. ¿Bien? Aplicación de las leyes de la gestal o del movimiento de la gestal a lo que es la inteligencia humana. Gracias a este señor de aquí, Kurt Kovka. Y este señor de aquí nos dice que el aprendizaje humano pasa por una serie de esferas, ¿vale? Que el niño tiene que ir superando progresivamente. Y habla de una primera esfera que ellos tienen que controlar, que es una esfera de tipo motor, percepcionamiento de movimientos y actitudes que aparecen desde que el niño nace, así como el desarrollo de movimientos completamente nuevos. Coger, andar, escribir. Cuando el niño tiene controlada esta esfera, después pasa a la esfera sensorial, ¿vale? Se compone una imagen del mundo, organizada, estructural, a la que sustituya los primeros fenómenos perceptivos. Empiezo a ver, ¿vale?, que las casas tienen dos ventanas. Empiezo a clasificar lo que estoy percibiendo. Tercera esfera del aprendizaje humano. La esfera sensomotriz, de coordinación entre la conducta interna con la externa, que incluye la adaptación de los movimientos a las percepciones. Empiezo a ver que han tenido un determinado estímulo a una determinada respuesta. Empiezo a ver que cuando veo un triciclo, lo monto. Por último, surge el pensamiento, o lo que él le llama la esfera ideatoria, ¿vale? El ámbito que media es la situación de la acción, que se pone manifiesto cuando el sujeto se enfrenta a situaciones nuevas. ¿Bien? Y estas son las cuatro esferas que según este señor de aquí, ¿vale? Kovka va pasando el individuo hasta que va adquiriendo lo que es el pensamiento. ¿Bien? Vamos, que estamos ahí, que lo estamos tirando. Muy importante en esta adquisición. El ámbito. ¿Vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sigo? Esto lo tenéis tirado, chavales. ¿Vale? Ojo, aportación de este señor de aquí, con el que yo había visto ya en la percepción, ¿vale? Pero al estudio del pensamiento. ¿Qué nos dice Warheimer cuando se centra en el estudio del pensamiento? Que hay dos tipos de pensamiento. Un pensamiento reproductivo, mecánico, repetitivo y memorístico. Y un pensamiento productivo o creador, que es cuando el ser humano se enfrenta a situaciones nuevas, ¿vale? Que requieren soluciones que hasta el momento no ha tenido que dar. ¿Y qué nos dice Warheimer? Existen procesos de pensamiento productivo, que las operaciones esenciales de esos pensamientos productivos se adecúan a la estructura de la situación. Esta estructura de la educación hace que la funcionan las características globales y no a sus partes, ¿vale? En estos procesos se intervienen operaciones asocianistas tradicionales, pero siempre en función del todo al que se trata en cada caso. Y que se desarrolla de una manera pauliente. Que el pensamiento productivo es una actitud sincera y no meramente aparente del compromiso con la verdad estructural por corte del individuo. Chao, pues, cada bacalao. ¿Vale? Última aplicación de la gestal, de lo más simple, de lo más no sé cuánto, etc. Total, al todo, a la totalidad, a la psicología social, el avadar, este señor de aquí. La teoría del campo de Kurt Lewin. Este señor estudia motivación, personalidad y demás, ¿vale? Pero se le conoce por esta teoría del campo, que es principalmente de origen o de explicación de una psicología más de tipo social, ¿vale? No se centra solo en el individuo, se centra en el individuo y en sus circunstancias. Lo que se llama espacio vital. No se centra tanto en estudiar qué es lo que pasa por la mente del individuo, como lo que pasa por la mente del individuo cuando se enfrenta a una determinada circunstancia, cuando tiene una serie de círculos que le rodean. ¿Vale? Todas las fuerzas que confluyen en un determinado momento un individuo, se llama espacio vital. ¿Bien? ¿Y qué nos dice Kurt Lewin con la teoría del espacio vital? ¿Vale? Que las demandas, la interacción entre la persona y el entorno, ¿vale? Hay momentos en los que se encuentra en equilibrio y hay momentos en los que se encuentra en desequilibrio. Porque a lo mejor hay demandas externas que exceden a las capacidades del individuo. O hay demandas internas que la parte externa no me sabe comprometer. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Que se produce una tensión y que el individuo se mueve bien internamente o bien externamente, ¿vale? Para aliviar esa tensión. ¿Bien? Esos conflictos entre el individuo y las circunstancias que le rodean pueden ser de este tipo. Aproximación, 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 habitación y habitación, habitación. En función de la valencia que tenga para el individuo. Valencia positiva o valencia negativa. ¿Cuál serán las situaciones de aproximación-aproximación? Cuando el individuo tiene que decidir entre dos situaciones que tienen una valencia de qué tipo qué. Positivo. ¿Cuál serán las situaciones de aproximación-aproximación? Cuando yo tengo que escoger entre dos opciones. Una con valencia positiva y una con valencia negativa. ¿Cuál serán los conflictos de habitación-aproximación? Cuando yo tengo que escoger entre dos situaciones o dos opciones que tienen valencia negativa. ¿De quién era el famoso triángulo que si aparece un poco torcido tendemos a...? ¿La pirámide de Maslow? No. Era el de la gestal, pero eran dos triángulos y si uno aparece un poco torcido siempre tendemos a mover el... No me acuerdo, digamos. ...que había dentro de ese triángulo. Era el triángulo. Era el de la gestal, muy bien que teníamos a... Ah, ese era el rollo perceptivo, ¿no? Sí. Sí. Entonces es de Warhammer, seguro. Ten en cuenta que las leyes para la percepción de las gestas se basan en la parte más armoniosa, más tal, más sencilla. Pues seguramente si me dices que es por percepción tenemos a equilibrarlo. ¿Vale? Pues eso es básicamente lo que nos dice la psicología de la gestal. ¿Vale? Busca explicaciones al pensamiento, al aprendizaje animal, al aprendizaje humano, lo más sencillas posibles y siempre basadas en un contexto. ¿Vale? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? Cuando comprobaron que lo que me estaba diciendo Gould, de que las percepciones se basaban en elementos sencillos, eso no se cumplía. ¿Vale? ¿Cuál es el principal fenómeno que explica eso? El movimiento aparente, el que vemos en los antiguos cinematógrafos. Oye, yo veo muchas imágenes superpuestas. En función de la velocidad en la que pasan esas imágenes superpuestas, yo percibo movimiento. Pero realmente esas imágenes no tienen movimiento, son imágenes aisladas. Si me meto desde la perspectiva de Gould, yo tendría que ir analizando imagen por imagen, ¿vale? Entonces no se podría producir movimiento. La gestal me está diciendo, oye, es que yo estoy percibiendo algo más que la simple suma de los elementos sencillos. Hay algo que es el contexto, que es el todo, ¿vale? Que me está haciendo que yo perciba un movimiento. Eso es lo que se llama la totalidad no sé qué, es lo que se llama la gestal. Eso se aplican a percepción, inteligencia animal, inteligencia humana, psicología social. ¿Vale? De ahí, por ejemplo, también la principal diferencia que tuvieron con los estudios del comportamiento animal hasta el momento. No me puedes decir que un animal es inteligente si lo metes en una caja aislado, de la que él no es familiar, de la que él no tiene contexto. No me puedes decir que hay inteligencia animal porque ahí lo único que hay es ensayo y error y aprendizaje de chiripa. Pero méteme a estos mismos animales en un espacio que ellos conozcan o con herramientas que estén aprendiendo a utilizar y métele retos sencillos. Pues eso, buscar unos plátanos encima o cogerlos de fuera de la jaula. Sí que hay inteligencia, no hay aprendizaje con ensayo y error. ¿Vale? Ojo, no tenéis una lectura asociada al tema 9. No vais a tener un texto en las lecturas que tenéis seleccionadas de 2015-2016 que tengáis que leer algo respecto a la psicología de la gestal. ¿Bien? ¿Bien? Preguntas de exámenes, rapaces. Venga, que esto seguro que os encanta. El supuesto teólogo según el cual los fenómenos mentales complejos consisten en una suma de contenidos o componentes elementales fue denominado por Marx-Werth Heimer. Hipótesis de... A, B, C... A, B, C... C, A, B, C, A, T... C, rapaces. A ver, C, muy bien. Mosaicismo. ¿Vale? Venga, para la psicología de la gestal, la experiencia, y ojo, señalame, la que no procede. Está compuesta por partes interdependientes, se ha integrado en totalidad y se presenta despesada en trozos. Sí, la que no procede, se presenta y se presenta y se presenta y se presenta en trozos interdependientes. ¿Qué tengo yo aquí? Sí, muy mal, sí, muy mal. Esta es la verdadera. Está despesada en trozos, ¿vale? La respuesta correcta es la C, rapaces. La que está mal. La que está mal. Esta está mal. O sea, esta está bien, pero no es la que no es correcta. ¿Vale? La que no es correcta es esta de aquí, la C, ¿vale? Venga. Psicólogo Don es famoso por su investigación sobre el fenómeno de organización perceptiva conocido como figura Thorne. Muy bien, lo tenéis facilito, rapaces. Venga. Uno de los principales reproches que hace Wolf and Kohler a Edward Thornton, a propósito de los estudios de este último sobre el comportamiento de los datos en las casas. Los problemas eran ¿qué? La artística. La artística. Artística. Lo artística de las situaciones a las que se tenían que explicar los animales, ¿vale? Líder e inspiración intercultural de la Escuela Psicológica de la Gestalt. Wertheiner. Wertheiner, muy bien. El intento de devolver a la psicología la experiencia ingenua del hombre de la calle es característica de la psicología. Gestalt. ¿Verdad? Gestalt. Y con esto terminamos. ¿Vale? La semana que viene veremos nuestro querido tema. Bien. Es de... Conductismo. Estímulo, respuesta, pa' arriba y pa' abajo. Venga, pa' abajo, tal. ¿Qué será? ¿Una corriente europea o americana? Americana. Americana. ¿Vale? Y después ya veremos por qué surge, por qué tiene éxito y toda la historia. Gracias. 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 Gracias.